Ahorita la gente ya se debe estar preguntando, ¿qué hago con la máscara del E-Five? Entonces, vamos a arrancar por ahí. Ya tengo la máscara. ¿La haces tú? ¿Cómo nace el concepto? Porque estamos en la época donde todos usan la máscara de drill. Está la moda, la balaclava. Está la moda, la balaclava. Pero esto no es balaclava. No, no, no. O sea, esto nace por mi fanatismo por el Spiderman. ¿Qué pasa? Sí, yo siempre tenía un... Mi superior favorito es Spiderman. Yo también mando el método. Sí, sí. El Hombre Araña es el Neto Neto. Yo me pegué mucho con Tobey Maguire, aparte que siento que es el personaje que más como que interpretó y transmitió más con el Hombre Araña. Porque es como que una persona humilde, que tiene problemas. O sea, es como que más peado a la realidad. Pues eso me hizo sentir un poco identificado también. Y en una película de Spiderman es como que él se hace su traje y todo. Claro. Entonces, Dios como que nació en mí. Y mi primera máscara que me hice... Yo me hago mis propias máscaras. Entonces, mi primera máscara que me hice fue por Spiderman. Cuando me acuerdo que estaba en Centro de Lima. Y estoy paseando así con mi hermano. Venimos a hacer unas compras. Y veo que un señor viene con... Vendiendo máscaras de Spiderman a 5 soles. Claro. Y yo dije, pute, es mi momento. Esta es la mía. Sí, sí, este es mi momento porque... O sea, yo no quería usar la máscara de Spiderman. Quería hacer una máscara mía. Ya. Y yo en ese tiempo tenía un personaje que era como que... No sé si conocen a Jeff the Killer, pero... Claro. Un creepypasta. Claro. Que... O sea, tenía dos puntitos blancos y era como que tenía... La sonrisasa. Gigante. Entonces, yo siempre... También tengo mucho de eso, de las películas de terror, de los psicópatas. Bueno, a mí también. Sí, Leatherface, esas cosas como que... Se viene en pocas de una hora, gente. Claro, claro. Entonces, tengo esa mente un poco de... De eso, pues. Y dije, voy a crear un personaje como que estoy sonriendo, pero tengo... O sea, la sonrisa es tan larga que se me abrió la boca y... Me sangrenté y me la cosieron y me creé un personaje yo como Louis Five. Sí, nomás, ¿no? Sí. Y, o sea, el personaje era como que estoy llorando, pero estoy feliz, pero sangrentado. Y eso es lo que hice también este... Relacionar un poco con mi música, como que... O sea, puedo estar feliz, pero también como que el amor... Hace que... Me hace llorar, pero también me pone feliz, ¿me entiendes? Como que un montón de cosas así. No sé si me llegué a entender, pero... Quería transmitir en ese tiempo un poco cuando estaba más chivolo. Esas cosas. ¿De qué edad hablamos? No sé, será 16, 17, así. Yo ya estaba haciendo música igual, o sea... Pero quería que ese personaje como que se ve en todos lados. Quería dibujar mi cara, la quería dibujar en un montón de lugares de mi distrito y que la gente sepa quién soy. Tenía un montón de ideas locas. Para yo poder difundir mi música y quién soy, pues, también. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que volviendo al tema, que se me desvíe. Pero cuando vi esa... Yo estaba buscando la manera de hacer una máscara, pero no sabía cómo. No sabía cómo hacer una máscara. Y... Dije, este es el molde con el que voy a hacer mi máscara. El de... El de Spiderman. Sí, el de Spiderman. Que ya, ya, de moda máscara le digo el tío. ¿Y qué pasa? Que la pinté toda de negro. Y le hice mi diseño encima. Quedó con el... La... La... Los ojos de mosca de Spiderman, pero... Le puse huevadas y quedó mi máscara. Y en un video, en el primer video, videoclip que he grabado en toda mi vida, aparecí con esa máscara. Pero en un pedacito del video. Ya. Fue en tiempos de pandemia, me acuerdo. Y la cosa es que... O sea, en el video salgo como que con un martillo. Y salgo así como que... Estoy así... Así como que escuchando voces, una huella así. Pero es muy, muy raro. Yo tenía esa mente psicópata. Pero... Ya, pues así fue como nació esto de las máscaras. Y estoy tratando de... Igual evolucionar y... Y crear cosas nuevas con... Con mi estilo, pues.